Yo soy James Caballaro, presidente de la comisión, está en la mesa también el primer vicepresidente Francisco Eguiuren, la segunda vicepresidenta Margaret May McCauley, está el comisionado José de Jesús Orocco, estará incorporándose en la mesa ahorita el comisionado Pablo Banuqui, está la comisionada Esmeralda Rosemena de Tretiño, el comisionado Enrique Gil Botero, está creo el redactor especial para la libertad de expresión, está el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa, y está la secretaria de Junta Elizabeth Abby Moschel. Esta sesión ha sido solicitada por tres entidades, yo tengo acá, Amnitida Internacional, Women's Link Worldwide y también International Pregnancy Advisory Services y PAS. Entonces, entiendo que van a hacer uso de la palabra inicialmente las expositoras por un periodo de 20 minutos, le puedo dar 22, a los 17 saldrán 5, 3 y 1 minuto, después habrá tiempo para preguntas, muy buenos días y con el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días, honorables comisionados y comisionadas, secretario ejecutivo, miembros del staff de la comisión y público en general. Mi nombre es Fernanda Dos Costa, vengo de Amnistía Internacional y antes de comenzar queremos expresar nuestra solidaridad ante la difícil situación financiera que está atravesando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reiterar el apoyo de Amnistía Internacional para que un órgano como este, que es la última esperanza de justicia de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos, continúe funcionando con todo su personal y toda su independencia. Esta audiencia ha sido solicitada en el anterior periodo de sesiones en conjunto con muchas otras organizaciones nacionales y regionales de derechos humanos y de derechos reproductivos que hoy estamos adjuntando por secretaria la lista de todas esas organizaciones porque sentimos que esta audiencia representa un pesar que va mucho más allá de nuestra organización a pesar de que solo nosotras hoy hemos podido viajar a Chile. Y además creemos que es parte de una serie de audiencias que se han venido teniendo en los últimos cinco años más o menos en donde se ha venido levantando la temática de derechos reproductivos y la temática de violencia de género en la comisión y que agradecemos la importancia que le están dando al tema. Lo que nosotros queremos presentar hoy son las principales conclusiones de un estudio regional que hemos hecho, que ha sido coordinado por Amnistía pero que también participaron más de 12 organizaciones nacionales y regionales, que es este que está aquí y que creo que ustedes tienen una copia ante ustedes, que habla de la violencia de género, de la violencia y a veces las situaciones de tortura que sufren mujeres y niñas cuando acceden a los servicios de salud, especialmente a los servicios de salud reproductiva. El principal de los patrones que hemos descubierto al hacer este estudio regional es la discriminación de género y no será una sorpresa para ustedes. Si bien la discriminación contra las mujeres es patente en casi todos los ámbitos de nuestra vida, en los ámbitos sexuales y reproductivos alcanza matices escandalosos. En la regulación de la sexualidad y la reproducción de las mujeres es donde con más nitidez se evidencian estos estereotipos y prejuicios de género sobre la concepción del rol que debería jugar la mujer en nuestra sociedad y que es impuesto muchas veces con violencia por los estados a estas mujeres cuando van a buscar servicios de salud sexual y reproductiva. La triste conclusión a la que llegamos luego de esta investigación es que los estados de la región no confían en nosotras las mujeres para tomar decisiones referentes a nuestra sexualidad y reproducción y eso representa múltiples violaciones de derechos humanos sin duda. En algunos casos son leyes, en muchas otras políticas públicas y en la gran mayoría prácticas sistemáticas dentro de los estados que son discriminatorias con las mujeres. Como ejemplo podemos dar penalización total del aborto en varios países o restricciones indebidas al acceso al aborto no pulible, sobre el cual mis colegas van a dar luego ejemplos. Estirilizaciones forzadas que esta comisión conoce muy bien, no solo por los casos del pasado en Perú que quedaron en total impunidad hasta el día de hoy, sino porque hay casos recientes, uno que tuvo audiencia hace poquito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros, por ejemplo, en este informe hemos documentado en México y Centroamérica mujeres esterilizadas contra su voluntad por vivir con VIH al día de hoy. Y también hemos documentado otro de los ejemplos, digamos, es la especial situación de indefensión de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, la creciente tendencia que hay en la región de imponerle maternidades forzadas. Estas normas discriminatorias que violan derechos sexuales y reproductivos, como bien sabe la comisión, estos no son nuevos derechos, es una manera de llamar a un conjunto de derechos que están en las normas de derechos humanos, que incluyen derechos como la intimidad, la integridad física y mental, no ser víctima de discriminación, etcétera, todos derechos reconocidos en la Convención Americana y otros tratados regionales e internacionales de derechos humanos. Pero, entonces, en general las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos a menudo se entienden como violaciones al derecho a la salud, a la igualdad, a la autonomía, y sin duda eso es cierto. Sin embargo, lo que nosotros queremos plantear hoy ante ustedes y quisiéramos tener una discusión sobre esto, es que muchas veces la intensidad de las violaciones que nosotros hemos documentado, la sistematicidad del patrón de violaciones documentadas en toda la región, nos lleva a concluir que ciertas denegaciones de servicios sexuales y reproductivos, de servicios de salud sexual y reproductiva, constituyen también una forma de violencia contra las mujeres perpetuada por el propio Estado, porque quienes manejan esos servicios son agentes del Estado sin duda, y en algunos casos incluso constituyen tortura u otros malos tratos. A una conclusión similar llegó el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos sobre las penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez. El 8 de marzo de este año él publicó un informe sobre la perspectiva de género en la tortura, donde reconoce, y cito, históricamente el marco de protección contra la tortura y los malos tratos, ha ido evolucionando en gran medida en respuesta a prácticas y situaciones que afectaban desproporcionadamente a hombres. En consecuencia, no se ha conseguido analizar la cuestión desde una perspectiva transversal y de género. Y establece que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce en grado creciente que los abusos y los malos tratos infligidos a mujeres que tratan de obtener servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos de género. Como bien saben ustedes, y especialmente los que trabajan con salud, los proveedores de servicios sanitarios tienden a ejercer una autoridad considerable sobre sus pacientes. Lo que sitúa a las mujeres en una posición de indefensión y la falta de marcos jurídicos para sancionar a esos servidores públicos las pone todavía en una situación más vulnerable a la tortura y los malos tratos. ¿Y por qué las mujeres son vulnerables a la tortura y los malos tratos cuando buscan asistencia médica? En general, por su disconformidad, real o aparente, con las funciones que determina la sociedad para cada sexo. La discriminación ejercida contra mujeres, niñas y otras personas por motivos de sexo, género, orientación sexual o identidad de género subyace en la tortura y los malos tratos cometidos contra ellas en los entornos de salud. Esto es especialmente cuando estas personas tratan de recibir tratamientos como el aborto, que pueden ser contrarios a las expectativas que la sociedad o que el funcionario de turno tenga sobre ellas. Y yo quisiera detenerme acá un minuto en uno de los estereotipos más generalizados y arraigados en nuestras sociedades y quizás uno de los más dañinos a los que se les puede imputar, digamos, en esta situación constante y sistemática de violencia y tortura. Y que tiene que ver con la idea de que toda, digamos, la idea de mujer-madre, el estereotipo de mujer igual a madre. Y que más o menos se sintetiza en la idea de que toda mujer quiere y debe ser madre y que toda mujer embarazada debe llevar a términos su embarazo sin importar las razones para sus razones personales, las consecuencias para su salud e incluso para su vida. Jurídicamente, como ustedes saben bien, este estereotipo se cristaliza en nuestras sociedades con figuras jurídicas como la protección absoluta del feto, por ejemplo. Incluso a través de otorgamiento de personalidad jurídica y varios países en la región consagran este concepto absoluto dentro de la ley penal con la prohibición total del aborto, siete países en la región, o a través de prohibiciones parciales que en la práctica terminan siendo absolutas. Lo que nosotros queremos llamar la atención es que los estándares internacionales de derechos humanos que obligan a los estados a tomar medidas para garantizar que la vida y la salud de la mujer o la niña tengan siempre prioridad sobre la protección que el estado quiera hacer de esos fetos. Y aquí en nuestro informe están recogidos todos los estándares internacionales que son bastante coherentes en el tema. Por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer ha señalado que cuando la decisión de aplazar la intervención quirúrgica debido al embarazo estuvo influenciada por el estereotipo de que la protección del feto debe prevalecer sobre la salud de la madre, resulta discriminatorio. Tanto CEDAU como el Comité de Derechos del Niño como el Comité de Derechos Humanos recomendaron en varias oportunidades despenalizar el aborto en todas las circunstancias para eliminar las medidas punitivas impuestas a las mujeres y a las niñas que buscan estos servicios y a los profesionales de la salud que los prestan. Asimismo, han recomendado garantizar el aborto en la ley y en la práctica como mínimo en los casos en que el embarazo entraña un riesgo para la vida o la salud de la madre, malformación severa o mortal del feto y violación o incesto. Sin duda, los agentes del Estado, los funcionarios públicos, los médicos y enfermeros, tienen derecho, como cualquier otra persona, a tener sus propias creencias y a vivir de acuerdo a ellas. Lo que nosotros queremos que quede claro y queremos involucrar a la Comisión en esta discusión es que ellos no pueden, de acuerdo a las obligaciones de derecho internacional, de derechos humanos, imponer esas creencias personales sobre mujeres y niñas que buscan el servicio público de salud y tampoco el privado porque el Estado tiene una obligación de controlar el servicio privado de salud también. Eso es una violación, es una grave forma de violencia y es un incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha dicho en el caso Artavia Murillo, de una manera que a nosotros nos parece excepcionalmente bien resuelta. El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura ha expresado a varios países de América Latina, así como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, preocupación por legislaciones restrictivas del aborto. En Perú, en Chile, en Nicaragua, en Nicaragua el Comité contra la Tortura se ha sumado también a CEDAW, al Comité de Derechos Humanos, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay jurisprudencia en la región, tanto casos de Chile como de, perdón, de Argentina como de Perú, del Comité de Derechos Humanos sobre este tema, como la prohibición del aborto en estas circunstancias que yo mencioné, constituye una violación de la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y la Corte Europea de Derechos Humanos tiene varios casos al respecto. De manera que la jurisprudencia internacional y la doctrina internacional están cada vez más claras en esta materia. Y el marco jurídico internacional tan claro, teniéndolo presente, quiero volver un poquito de nuevo sobre los patrones regionales que nosotros hemos documentado. El principal patrón que hemos encontrado en este estudio es el rol central que los estereotipos de género tienen a la hora de prohibir prácticas como el aborto o permitir sin ningún tipo de sanción las esterilizaciones forzadas o las esterilizaciones sin debido consentimiento. Ni unas y otras son, les quitan a las mujeres la capacidad de elegir sobre su futuro reproductivo y ni en un caso ni en el otro, los agentes del Estado que actúan en esta manera violatoria de derechos humanos son sancionados en nuestra región. Queremos remarcar otros dos patrones regionales que nos parecen importantes. Estas imposiciones de concepciones morales o religiosas propias de algunos funcionarios públicos, no sólo de médicos y funcionarios del servicio de salud, sino también de altos funcionarios públicos, como por ejemplo el caso de la niña de 10 años que en Paraguay fue obligada a dar a luz contra su voluntad y la de su madre, ambas privadas de la libertad mientras duró el embarazo, que es un caso que la Comisión conoce muy bien. Y todo ha sido justificado por las más altas autoridades del Estado en una interpretación absolutamente restrictiva y estereotipada de la legislación interna y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el otro que no puedo dejar de mencionar es que los estereotipos de género que discriminan a las mujeres se intersectan con otras identidades que esas mujeres tienen, como ser indígenas, como vivir en zonas rurales, vivir con VIH, o vivir en la pobreza. Y eso produce discriminación múltiple. Esta que es la región más desigual del mundo, y ustedes lo saben bien, esto no es menor. La experiencia de violencia, la vulnerabilidad a la violencia y a la tortura en los servicios de salud es mucho más alta entre estas mujeres indígenas que viven en la pobreza que cualquiera de nosotras que vivimos en las clases medias urbanas de América Latina. Entonces, no es solo un problema de justicia de género, es un problema de justicia social también. Y con esto quería pasar la palabra a mi compañera Ana Piquet. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Ana Piquet, también de Amnistía Internacional, acá de Chile. No podemos cerrar el panorama regional sin hacer una mención específica a la situación que viven las defensoras de derechos sexuales y reproductivos en la región. El derecho a defender y promover los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en las Américas, y las personas que defienden los derechos sexuales y reproductivos en la región afrontan retos específicos y particulares al tratar de desafiar los patrones socioculturales tradicionales sobre el rol de la mujer y el hombre, sobre la identidad de género y la orientación sexual de las personas, y también por trabajar en temas que todavía son considerados tabú. La violencia física, psicológica y simbólica contra este grupo de defensoras es facilitada por los Estados que no han reconocido de forma explícita y contundente la legitimidad e importancia del rol que cumplen y la ausencia de medidas dirigidas a sancionar y erradicar los diversos ataques sufridos. Entre los ataques más frecuentemente afrontados por las defensoras de derechos sexuales y reproductivos se encuentran campañas de estigmatización y desacreditación, tanto a nivel personal como a sus organizaciones, la criminalización social y la iniciación de investigaciones penales en su contra por realizar actividades de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, e incluso por la sola difusión de información sobre el tema, las amenazas contra ellas o contra sus familias, y la intimidación y el hostigamiento a la persona defensora y sus círculos sociales cercanos. Hasta ahora no tenemos conocimiento de ataques contra la vida de las personas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica, pero muchas temen que esta normalización de la violencia en su contra, así como los ataques contra personas defensoras que proveen servicios de salud sexual y reproductiva producidos en Estados Unidos, lleven a un agravamiento en la intensidad de los ataques, por lo que es algo que necesita tener un foco particular. Para garantizar el derecho humano a promover derechos, los Estados están obligados a combatir el ambiente hostil en contra de las personas defensoras de derechos sexuales y reproductivos, lo que incluye reconocer públicamente la legitimidad y la importancia de su trabajo, así como reconocer de forma pública y contundente que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Los Estados están obligados a investigar de forma pronta, imparcial y exhaustiva las denuncias de las personas defensoras de derechos sexuales y reproductivos y a sancionar a las personas responsables de las agresiones en su contra. Ahora me voy a referir unos minutos a uno de los ejemplos paradigmáticos que queremos mostrar en esta sesión y que es el caso particular de Chile. Chile es uno de los ejemplos claros en que, por ser todavía uno de los pocos países que penaliza el aborto sin ninguna excepción. Nuestro Código Penal criminaliza tanto a la mujer, que se lo provoca o lo consiente, a los profesionales de la salud que la asisten o a terceros que la asisten. Con frecuencia en el caso particular chileno, a esto se le da relativamente poca importancia porque se dan dos datos. Primero se dice la mortalidad materna en Chile es baja y segundo se dice en la práctica las mujeres no van a la cárcel por abortar en Chile. Pero esta perspectiva es una perspectiva muy engañosa, primero porque es una verdad parcial. Es cierto que la mortalidad materna es baja, pero de acuerdo a cifras oficiales, el aborto es la tercera causa de mortalidad materna en Chile. Entonces no se puede desdeñar como un elemento importante y por otra parte esa cifra no cuenta a las mujeres que no mueren, que casi mueren y que en definitiva tienen secuelas importantes por esto. Y en segundo lugar las mujeres sí son criminalizadas en Chile, en el sentido de que alrededor de 90 o 100 mujeres al año van a la cárcel, o sea, perdón, son llevadas a un juicio penal por abortar. En este sentido es importante que en Chile hoy día se está haciendo un debate legislativo para despenalizar el aborto al menos en tres causales, riesgo de la vida de la mujer, inviabilidad del feto y en caso de violación. Es importante ahí tener el foco en que las dimensiones en que la mujer sufre violencia por el hecho de que el aborto esté criminalizado incluso en esos casos son múltiples y tienen que ver con la tortura que puede significar para cada una de estas mujeres el estar obligada a llevar un embarazo adelante sabiendo que su vida corre peligro, sabiendo que es probable que su hijo nunca llegue a vivir o sabiendo el origen que tuvo ese embarazo, que fue una violación. Y como un último punto respecto al caso de Chile, que me parece que es muy importante poner el foco, tiene que ver con la confidencialidad médica. En Chile, la mayor parte de las mujeres que enfrentan un juicio criminal por abortar sucede porque se provoca un embarazo en la clandestinidad en condiciones inseguras, llegan a un centro asistencial para pedir ayuda a raíz de las complicaciones y es el médico o la matrona quienes las denuncian. Y eso en definitiva es agregar violencia a lo que ella está viviendo porque el médico que la debió haber contenido, haberla atendido, lo que hace es, en definitiva, denunciarla a las autoridades y además de todo, hacerla parte de un proceso criminal de algo que nunca debería ser delito. Y eso es algo que estaba incorporado originalmente en el proyecto de ley que se está discutiendo, que se rechazó en la Cámara de Diputados y que para nosotras sería extremadamente importante que se retomara la discusión y la importancia que tiene eso para las mujeres en Chile. Muchas gracias. Voy a intentar ser muy breve para respetar los minutos que nos quedan. Yo quería comentar sobre la situación paradigmática de Argentina que se encuentra de alguna manera en la vereda opuesta de la que acaba comentar mi colega porque justamente Argentina no se encuentra dentro de aquellos países en los cuales ven restricciones absolutas del derecho al aborto, pero lo cierto es que en la práctica su realidad se asemeja mucho a esos contextos y a esos países en donde el aborto está totalmente prohibido. En efecto, Argentina, como sabe, esta ilustre comisión prevé el aborto legal en casos de riesgo para la salud o para la vida de la mujer o en casos en que el embarazo es producto de una violación, pero en la práctica hay muchos y muy diversos, son muchos y muy diversos los obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de ejercer efectivamente este derecho. Hace ya cuatro años, en 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y en términos muy concretos instó a todas las jurisdicciones nacional, provincial y ciudad autónoma de Buenos Aires a emitir protocolos hospitalarios para garantizar que las mujeres no vieran obstáculos que padecen constantemente a la hora de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. En el mes de julio de 2015, el Ministerio de Salud de la Nación dictó efectivamente un protocolo para la atención integral de las personas y su derecho a una interrupción legal del embarazo, pero sin embargo, apenas nueve jurisdicciones de las 25 que conforman Argentina hoy tienen un protocolo o han adherido a este protocolo o cuentan con un protocolo propio que de alguna manera responde a los criterios que ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no replican más que los estándares internacionales de derechos humanos. Para ponerlo en términos muy concretos, la situación en Argentina es tan arbitraria que en la práctica, en función de la jurisdicción que le haya tocado nacer a una mujer o a una niña, es que podría ejercer o no su derecho al aborto. A lo largo de los años, como he dicho, el aborto ha sido constantemente negado a mujeres y niñas. Y entre los causales, la objeción de conciencia aparece constantemente como una barrera en concreto. Para ponerles un ejemplo, en el año 2014, en la provincia de Buenos Aires, le fue negado el aborto a una nena de 13 años que había sido abusada por su padrastro y todo el hospital se declaró objetor de conciencia. Como bien dijo mi compañera, existe un derecho de los médicos a ejercer esta objeción, pero nunca puede transformarse en una objeción institucional que implique a una mujer dejar absolutamente desamparada frente al acceso a un servicio de salud. Preocupan especialmente en Argentina los casos que han tomado con Estado público recientemente respecto de la criminalización de las mujeres por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. En Tierra del Fuego, una mujer víctima de violencia doméstica, estuvo seis años procesada por haber sido empujada de alguna manera a buscar un servicio de aborto dentro del circuito clandestino. El caso de Belén, que imagino esta ilustre comisión conocerá, una joven de 25 años de Tucumán, que se presentó en un hospital público con un dolor abdominal, fue informada en ese momento que estaba cursando un aborto espontáneo, ella no sabía que estaba embarazada, pero la historia clínica consta que se trataba de un aborto espontáneo. Lamentablemente despierta en la cama de un hospital rodeada de policías que estaban inspeccionando su cuerpo, inmediatamente después de que es dada de alta en el hospital la deriva en una cárcel de mujeres y lleva dos años en prisión preventiva y recibió una condena de ocho años de prisión que fue apelada por su defensa. Los médicos se sienten impunes frente a los recurrentes casos de violación a su obligación de confidencialidad y de secreto, y sencillamente porque jamás han recibido ninguna sanción ni han sido responsables por sus actos. Unos años atrás en esa misma provincia una mujer llegó con un aborto en curso al hospital, las médicas hicieron entrar a la policía a la sala de parto, la operaron sin anestesia a la mujer y con la misma lógica que en el caso de Belén la imputaron por aborto. Dos palabras más y termino. Lo que nosotros queremos llamar la atención de esta ilustre comisión es que Argentina, pese a su marco legal nuevamente, necesita una incorporación expresa de las prestaciones que demandan los casos de aborto como prácticas esenciales del servicio de salud. Porque de lo contrario, la realidad se sigue cobrando la vida de las mujeres y de las niñas en Argentina. En 2014 el propio Ministerio de Salud publicó las estadísticas vitales en Argentina y 290 mujeres perdieron la vida en 2014. Hoy una nena huichí de 12 años enfrenta un embarazo de 6 meses justamente porque el Estado, pese a que ella hizo la denuncia por haber sido violentada por criollos dentro de su territorio ancestral, no le proveyó de ninguna información ni la asistió con ningún derecho y en esta situación enfrenta un estado de violencia institucional y de tortura como señalaban mis compañeras. Para el momento de las preguntas vamos a dejar nuestro expeditorio y nuestras conclusiones para esta ilustre comisión. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. El tiempo es lo que es desafortunadamente. Una observación antes de pasar la palabra a mis colegas de la práctica de la comisión en sesiones extraordinarias es de no tratar temas específicos, casos específicos del país anfitrión. Por lo tanto, yo no haré, creo que mis colegas no van a hacer preguntas específicas sobre casos concretos chilenos. El ejemplo de Chile como algo paradigmático en cómo se trabaja el tema, cuáles serían las violaciones en el continente, podemos analizar, pero no casos ni asuntos concretos. Con esto quisiera comenzar ofreciéndole la palabra a mi colega, la primera vicepresidenta, advierto que va a hacer uso de la palabra en inglés. Así que, si hace falta usar los equipos de interpretación, que se preparen, por favor. Commissioner McCauley, por favor. Gracias. Muchas gracias. Si me hubiera añadido al comentario del presidente, que tus comentarios en relación a Chile son notados, y no es que nos sentimos así, no es que nos sentimos así. Les voy a hacer un comentario. Yo he estado en el movimiento de la mujer mucho antes de todos ustedes nacen. Y en las reuniones en Latinoamérica y en todo el área de la región. Y nos sentimos que nos sentimos en obtener una completa comprensión y apreciación de las mujeres y todas las cuestiones relacionadas a las mujeres en una manera holística. Pero, hay, no podemos negar el hecho, un backlash. Un backlash no solo no solo dentro de los pueblos y sus prácticas, pero de los gobiernos de la región. Y en todo el área. Porque se han se han ignorado el hecho, por ejemplo, en relación a la salud de la sexualidad y la salud de las mujeres y la tratamiento, como se llama la violencia de las mujeres que se han afectado en las mujeres. La violencia de la vida la destrucción de sus reproductores de los órganos con la conducta de los que se han assume, especialmente cuando se trata de las mujeres que son pregnantes y que son que son de la salud y que son de la salud de la salud. Nada haces. Y ahora, porque de esta backlash, It seems that governments are closing their eyes to the insidious practices that go on in the hospitals and clinics and so on and are afraid, I use that word advisedly, of dealing with the fundamentalist position causing the passionate backlash. Because there are those who are not fundamentalist, but still have a macho attitude to women, that they must control our bodies. And I think we have to go back to fundamentals. We have to identify, this is a suggestion of mine, we have to identify our own candidates, strong, independent, feminist women, who would defend, who are defenders of women's rights, who would participate in elections, appointments, to all decision-making bodies in our states. The problem, you said this was also going to be about the Caribbean, but I had no mention about the Caribbean. It exists there too. We don't have the criminalization as you do in the extent that you do in most of the states in Latin America, too many of the states, and Central America. But with the states, in fact, I think, apart from two states in English-speaking Caribbean, all the others still have in their books criminalization of abortion. In Jamaica, it's half and half because it depends on the interpretation which the particular judge gives to it. And generally, it's the doctor who's charged. So, that's a good thing. It's a good thing for doctors to be in the doc. Because one thing we found in our research and advocacy and so on is that doctors, unless you have an independent witness in the surgery with you, as a pregnant woman going through delivery or services, who would be respected by a court? The doctor's evidence always carried the day because they will have a colleague who will come and lie for them. Any doctors here? If you are here, I would address you directly because they do this. So, I think, start with fundamentals. Get candidates and vote for them. Don't just vote for male candidates. We have to equate the power structure if we're going to get rid of this backlash. And also, I heard on the news last night, the Turkish president had made a statement that it was treason for women to use contraceptives in a Muslim country. But his latest statement was that there is, you mentioned that, there is a lack, something missing in a woman's life if she doesn't have children. So, the women in Turkey are not in agreement, by and large, with this. But these are the things that are happening nowadays. And the statements of the presidential candidate, Donald Trump, are about women. It's a lack of respect, fundamental respect for womanhood. And without women, where would the world be? States have to be made to understand that if they endanger the lives of women, their development will not be as it ought to be. And sometimes they don't understand that. So, you should also give them the information of the cost to the state of these sorts of practices. Because they understand money. They don't understand anything else. Yes? There's so much I can say, but we're always running against time. Time is our enemy. Especially with the crisis we're in, we have to do as much work as possible in this little time as possible. And thank you for your statements and supporting statements in that regard. I, I, we have to, we have to work to change the laws. We have, as I said, go back to fundamentals. Do your demonstrations, publicize, embarrass each of the states that say, that practice these extreme laws that they put on the books. And criminalize women. Send women to jail. So, there's some states that send women to jail for 30 years because they suspect that they did a backstreet abortion. It might have been a natural miscarriage, but the doctors in the hospital where they go for assistance reported them to the state. And they're tried and sent to jail for many, many years. I think it is a matter that concerns all of us, men and women. This is the world we live in. And it is palpably dangerous to do what we're doing. In fact, I suggested that we ought to bring our Pope into it. I don't think he will sit back and not make a statement about women being sent to jail for this, for having abortion, terminating pregnancy when it is necessary for them to do so. And also when they do it, when it happens naturally that they're imprisoned. I don't, we should use anything where we can. Any, any means. It's a fight that we're in. So, that's it. Thank you. Many thanks, Commissioner Macaulay. Muchas gracias. Hemos escuchado las observaciones y preguntas de la redatora temática. Quisiera preguntar a mis colegas si quiere hacer uso de la palabra. Veo que la comisionada de Territinio quiere decir algo. Muy buenos días a todos y todas. Agradeciendo también la presentación que nos hacen en el día de hoy de un tema tan especial, tan impactante en la vida de las mujeres, pero indiscutiblemente en la vida de nuestras sociedades, de nuestras vidas como comunidad. Quiero hacer una precisión con respecto a la situación de las niñas y las adolescentes en este problema que constituyen las principales víctimas. Porque además tienen el tema de la discriminación múltiple por su condición de niñas o adolescentes y los otros elementos para esta calificación. No sé si en el informe que ustedes presentaron en el estudio está identificada la situación muy particular de las víctimas niñas y adolescentes y el impacto que esto tiene en sus proyectos de vida. Nuestros países tienen como un problema de salud pública los embarazos precoces, pero tenemos por otro lado la respuesta del Estado en el no acceso a la información oportuna, pertinente, para que las niñas, para que las niñas tomen una decisión, den su consentimiento en una relación sexual consensuada, pero que sea con información, un consentimiento informado. Entonces, me gustaría destacar la importancia que tiene que en el planteamiento de los derechos de las mujeres, en este tema en particular, cómo resaltar la situación de las niñas y las consecuencias en sus vidas. Cuando, por ejemplo, los embarazos son resultado de violaciones, no sólo en la esfera familiar, sino por cualquier otro sujeto en el que pudiera estar esta situación de un embarazo no deseado, con además el riesgo de su vida. Gracias. Muchas gracias. Comisionado Orozco. Gracias, presidente. Para también unirme al agradecimiento a las peticionarias por su importante presentación y también lamentable en diversos sentidos por su contenido, pero también expresar la preocupación que de parte de la Relatoría de Defensoras y Defensores por lo que nos comparten en cuanto a la situación de riesgo que ha implicado a defensoras y defensores de derechos humanos, particularmente de los derechos humanos, particularmente de quienes adelantan causas relacionadas con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y cómo la región efectivamente se convierte en una situación de riesgo debido a las estigmatizaciones, de los hostigamientos, amenazas e intimidaciones que han sufrido, incluso pues ha llegado a la criminalización. Identificamos más bien en la mente algún caso de Centroamérica relacionado con una defensora que proponaba el derecho a la interrupción del embarazo de una niña que había sido víctima de una violación por su padrastro. Entonces, este tipo de situaciones que realmente son muy condenables, yo sólo solicitaría si ustedes identifican, o sea, evidentemente la Comisión Interamericana se ha pronunciado a través de su relatoría en cuanto a la insistencia, el reconocimiento de la legitimidad, no sólo de defender derechos humanos, sino también en el caso de defender estos derechos sexuales y reproductivos y de investigar, procesar y sancionar a los responsables de quienes violen el derecho a ejercer el derecho a defender los derechos humanos. Y agradecería cualquier información más precisa para darle seguimiento a través de la relatoría, de acompañar cuando se conozcan que alguna defensora, defensor de estos derechos son víctimas de alguna represalia, lo que hemos comentado, que es algún obstáculo que le informen a la Comisión para acompañarles y ver algunos de los mecanismos que pudiera estar a nuestro alcance para brindar la protección respectiva. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisionado. Rápidamente quería hacer uso de la palabra del comisionado Gil Botero. Sí, gracias, presidente. Sé que hemos pactado prácticamente una capititiminutio frente al tiempo, pero aún así, frente a este tema tan importante, no me resisto a hacer alguna observación. Realmente el tema de la salud y en este caso de la salud sexual, en términos genéricos es una condición ideal del ser humano en los términos de la OMS. Pero hay un aspecto que se ha tocado y que para mí es muy importante y es, en primer lugar, desde el punto de vista estadístico, cuántas mujeres mueren al momento del parto en el mundo cada minuto. Cuántas mujeres mueren al año en el mundo por una mala atención en el parto e igualmente cómo las políticas y los planes que se han estructurado a nivel mundial vienen fracasando. O sea, no hay políticas públicas en el sentido de la atención al momento del parto, que es un momento crucial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aunque ya no podemos hablar de los temas que son asignados a nuestros países, ya es un caso histórico porque ya fue decidido. En Colombia hubo un ejemplo que precisamente, inclusive siendo yo magistrado, me tocó finiquitar en una solución amistosa con la Comisión Interamericana de una joven mujer campesina e ignorante que estuvo detenida ocho años bajo la sindicación de haber estrangulado al momento del parto al feto, a la criatura, al neonato, cuando a los seis años la corte de casación señaló que era un estrangulamiento, una anoxia mecánica por el cordón umbilical. Ese caso que es emblemático y que se terminó de juzgar en diciembre 12 del 2014 en una solución amistosa, puso de presente un aspecto. La importancia de la mujer en todo este sentido, como lo señalaba la comisionada Margaret, porque hemos olvidado que son las mujeres las que nos dan la vida a todos, a hombres y mujeres, que son las mujeres quienes han construido el mundo, que son las mujeres quienes con su esfuerzo han construido la historia. Gracias, presidente. El tiempo este es, de hecho, nuestro enemigo, como ha dicho la comisionada Macaulay. Les ofrezco por un minuto, pero un minuto, si tienen un comentario preciso, si no, por escrito seguiremos recibiendo informaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus apreciaciones. Quiero decirle a la comisión que tomamos esta responsabilidad de salir a las calles y volver a los fundamentos, pero también creemos que la comisión puede jugar un rol mucho más activo en este tema. En nuestro informe, de hecho, nos hemos tomado el atrevimiento de hacerle recomendaciones a la comisión también. Una de ellas tiene que ver con la necesidad de generar un debate sobre el concepto de vida digna, que en el sistema interamericano está tan desarrollado, y relacionarlo con el tema de la excepción del aborto cuando la vida de la mujer está en riesgo y la vida de la niña está en riesgo, y contestando a la comisionada de Troitinho. Creemos que el concepto de vida digna es fundamental para explicarle a los estados que incluso con esa única excepción hay un montón de casos en los que las vidas se pueden salvar, y los proyectos de vida se pueden salvar, especialmente en niñas. Creemos que en niñas la Organización Mundial de la Salud ha dicho claramente que no hay que probar que hay un riesgo a la salud o la vida de esa niña. Ni una niña no puede, no está preparada físicamente para ser madre. Entonces, quisiéramos que la comisión nos ayude en fortalecer estos estándares, porque la comisión es un órgano extremadamente influyente en esta región, y los ataques que están sufriendo así lo prueban. Entonces, les pedimos, por favor, que se unan a esta cruzada. Muchas gracias. Con mis disculpas, se nos ha acabado el tiempo y se da por concluida la audiencia. Gracias. 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 Gracias.